O sea, Javier se tiene 5, se tiene 4, le pondrá a Nacho de 2. Hostia, va a estar todo el partido así? Bien. El padre de Nacho, joder, se me ha olvidado el nombre. Ya. Ah, por lo que dice, por lo de Nicole. Con una putada se... 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 Bueno, vamos a... Se... Se... Si... Yo... Ya solo por la fotografía inicial veo... Veo... Bueno, pues esto... Y dos... Y dos... ¡Ey! 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 Con el contacto que ha habido no era suficiente como para que el otro que tenía más peso, lo desplazara. Y ahora esto es personal, y no lo ha visto Lo envuelve con la mano Finito, finito Vamos a ver ¡Gracias! ¡Aguanta Isacio! ¡Aguanta Isacio! ¡Aguanta Isacio! ¡Aguanta Isacio! ¡Aguanta Isacio! Pero la misma tira no fue todo lo que era. Sí. Lo que pasa es que hay mucha carga. Mucha carga ahí. ¡Aguanta Isacio! 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 Pero veo demasiada, bueno, vamos a ver, demasiada dependencia también. Pero eso también cuando tienes la dependencia, ¿no? Viene bien, sí, que alguien tome la responsabilidad, sí, pero que tome las justas. Pero que los demás no se vayan. No, no, por supuesto. ¡Gracias! 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 No, y tiro y entrar por la mano izquierda. ¿Qué? ¿Que te ha ido? ¿Te has quedado sin batería? Pues nada, grábame y luego los cambios, los minutos. ¡Bien! Javier, dos tiros libres de… Tienes tíos, sí. ¿Está junto? Todavía no, no sé qué le ha pasado la mierda. ¡Vamos, señor! ¡Gracias, señor! A ver… ¡Gracias! ¡Gracias, señor! ¡Gracias! ¡Gracias, señor! ¡Eh! Tía, muy buenos minutos, ¿eh? Ha habido los tiros de Sergio que han entrado Y ahora la entrada del prefe Muy bien ¡Bien! ¿Los del Petraer también quieren que te marque los cambios, no? ¿Los del Petraer no, verdad? ¿O te lo canto? ¡Bien! 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 Una vez tiene una canasta Javi Sánchez, ¿no? Sí ¿Con asistencia de 10? Del 3... No del 30... Del este... Del 30... Del 28, bueno... Del 20 ¡Ah, de Brian! Sí ... Buen junio, oye! ¡Bien! Buen junio, oye! ¡Bien! 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 Y usted le han fitado! en los tiempos. Ese delegado que trabaja poco. Y ha fallado el segundo. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Y que pena, va. Con más confianza. Ahora sí, ahora sí. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Ahí la hace tiene que tener cuidado con el 14, jugó con Luis en Jr. Así es una bestia defendida. Una bestia, ¿eh? Tiene un físico. Luego, además, el ataque es muy como tú, que es muy de penetración. Tiene una potencia de salto. Ahí es donde lo ves. Estamos circulando bien. ¡Qué lástima, Nacho! Está bien. Nacho. Tienes 33. El 33 es este. ¿Javi? Sí. No, pero la falta era de Nacho, ¿no? No, no, creo que el 33. Vale, sí. Ha sido el 33, ha sido... Ha sido de Javi la personal. Javi Sánchez. para a mí. ¡Vale! ¡Vale pues Juerzo! ¡Juerzo! 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 ¡Jherzo! ¡Por aquí el 33, aquí no se siente! ¿ сделали el 14? ¿Estás en el 14? ¡Ah no tu caí! ¡Freste! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Buenas, Carlos! ¡Buenas, Carlos! ¡Buenas, Carlos! ¡Buenas! ¡Se te ha cambiado! ¡Buenas! Vale, van a haber cambios, ¿qué hizo? Sí Por el 13 Espeleta por el 13 No, tu hijo por el 13 Y Espeleta por el 9 ¡Vamos! 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 Pues se han metido con tres ya. hay que meter ahí ve por el balón ¡eh! 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 ¡yo! ¡yo! ¡sale! ¡lo unita! ¡pensa más cerca! ¡lo unido! ¡lo unido! ¡lo unido! ¡lo unido! ¡lo unido! ¡lo unido! Una de Jordi! y... No lo he visto claro porque estoy en pequeño y la mano si que la he visto meter a tu hijo ¿sí? pero es igual dar más de Jordi pero no, no lo he visto claro pero a Jordi la pego un medio que tengo ¡sí! mira con los bloques o dos la mano la... Bueno, esos están fallando tiros, ¿eh? Llevará un porcentaje de tiros yo creo que el 50%. ¿Qué crees tú que nosotros tuvimos el año pasado? En el medio del 55, ¿eh? ¿De tiros libres? De tiros libres. Dejarte el árbitro. Uf, llorando y llorando. Muy largo el primer tiempo, ¿eh? Sí. Le ha dado una bomba. Me la ha recuperado. ¡Ay! Me encallo. Me encallo, muy bien. Eso me gusta, un jugador que comete un error. ¿La rectifica? Sí. ¡Ay! ¡Qué pena! Ahí, Luis. No, pero lo ha hecho bien. Ha sido una pena. O hay palo. Pues con tiros libres se están metiendo en el partido, ¿eh? ¡Rebote! ¡Sí! Más rápido, Luis. Vas lento. ¡Cámbios! ¡No, no! ¡No voy! ¡Infección! ¡Vamos, Infección! ¡Vamos, Infección! ¡Vamos, Infección! ¡Eso es! ¡Nada! ¡Diez! ¡Ago de tiro, ¿no? Es que no lo he visto bien. ¡Joder! ¡Pero he pegado una patada con el put! ¡Ataque! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No puede decir que se levante, coño! ¡Es ataque! ¡Y si no es ataque, tienes que quitar flopping! ¡Ah, no! ¡Pero es que no puede ser flopping! ¡Porque hay contacto, coño! ¡Pelo a palo, palo! ¡Pelo! El 10 está dando... Está sacando el manual de veterano. El 10 está sacando el manual. ¿Ves? El 10 está sacando el manual. ¡Sí! ¡Van el I! ¡Con energía! ¡Sí! 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 ¡No! 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 Buen primer tiempo, buen primer tiempo. Bueno, buen primer tiempo, ¿eh? Ahí aguantando. Bien, buena mano, buena mano de Espeleta. Buena mano de Espeleta. ¿Has sido tu hijo? No, pues me había parecido Espeleta. Ya, he visto una mano. Espeleta. 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 ¿Qué? Joder. Hostia, no, macho. Hostia, se está pasando, ¿eh? Hostia. No me ha parecido ver nada, coño. Bueno, se están machacando. ¡Fuera, Callao! Qué tapón. ¡Mira! No, no va. Ahora, 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 ahora es tuya. No, ya. Bien. Manos, personal, personal del 14. Personal del 14. Personal. Es un poco la desproporción. Es decir, ahora acaban de hacer personal a Callao. Antes que al otro. Sí, clarísimo, ¿verdad? Enganchado, se la he engancho del brazo. ¡Venga Luis! ¡Venga Luis, más! ¡Venga! 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 ¿No, scho? ¡Pues es! ¡No, uno automático! ¡Venga! 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 ¡Bota! ¡Rompe, rompele por la derecha! ¡Por la derecha rompele! ¡Ahora no! ¡Vial! ¡Al tío 3! ¡Ojelita! ¡Bien! ¡Bien, bien! La asistencia de... Sí. Aunque yo solo no lo consigo la asistencia, pero bueno. No han sido justos con él y perdemos potencia de llevados. Intimidación. Ya, pero le mete la mano por detrás. Tienes la posición ganada tú. Con lo cual, el responsable del contacto es el otro. ¡Bien! Pero... Empiezo a ver cierto respeto hacia el Petraer. Arbitral. No, pero nada. No, creo que la verdad está siendo terrorífico. Bueno, todavía terrorífico, todavía no. Yo bajo mi punto de vista, pero sí que... No se están doblando en personal. Sí, sí. Estoy viéndolos. Hay una desigualdad de criterios. Ahí puede haber un bloqueo. ¡Aguanta ahí! ¡Bien, ahí defendido! Por ahora me estoy disfrutando. Personal del 4. Personal del 4. ¡Bien, Plana! Personal del 4. Y empezamos ya a tener un desequilibrio importante. ¡Bien! Y podríamos estar mejor. Eso, te sacas estereta, porque estereta yo era muy bien. Y ahí está cargando. Y ahí ves este... Este... No, ya, ya, pero es que le está comiendo la oreja todo el partido. A Javier también se ha permitido, ¿eh? Ahora al equipo le faltan puntos. Ahora sí. Personal, personal. ¡Vale, vale, vale! ¡Hostia! Yo creo que puede pisar por la personal, ¿eh? Sí. Puede pisar por la personal, ¿eh? ¡Vale, vale, vale! Cuidado por pase Palor Ahí tienes el pase Ahora sí Vale, personal Personal Es personal De espaldas totalmente Me mete el brazo ¿Quién ha hecho el tiro inicialmente? Yo creo que ha sido Espeleta Sí, sí, Espeleta es el que ha tirado ¡Ataque! ¡Ataque! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Muchos errores para tan poco tiempo El partido, muchos errores Lo ha cogido Es que lo ha cogido De la camiseta al 7 Es que lo ha cogido De la camiseta al 7 Tres, ¿no? Este, el 20 Brian tiene tres Dos Creo que dos Tres tiene el callo ¡Apaque! ¡No , proté, el 21 ¡Vあ, ay, ay! ¡Gracias! ¡Apного todo! ¡Sí, nos huyó! ¡Eh! ¡Uh! ¿Quién le ha metido? ¡El 20, Brian! Sí, sí. Ha sido un uno contra uno. ¡Ataque, tío! No, no, tío, macho, el codo. Hay una desproporción. Hay una desigualdad de Cristiano total. Sí, hay una desproporción total, sí. Y así, así están estos en el partido. Pero es que, si eso es personal, la misma que ha hecho antes el chaval este del que traes. ¡Muy bien! personal de la hora de 85 Ahora demuestra que el tío está mirando la vuelta Sí, sí, sí Ahora, para adentro Tiro 3, 3, 3, 3, 3 ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Bien, Nacho! ¡Bien! ¡No, va, no, va, no! ¡No, va! ¿Bien? ¿20? ¡Ahí está afuera! Un poquito precipitado ahí Manual de resistencia. Bueno, bien, siguen fallando, va. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! Demasiado castigo A 47 segundos entra en el enchufe Pues que, ¿ís decir? Tienen 5 personales Han hecho 4 personales Solo han hecho 4 personales Nos habíamos quedado ahí estancados Es que todos los ataques de ellos son personales Si Ya, 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 el 10, el 10, el 10, personal del 10 ahí Personal del 10 No está, no está, vale Horter Toma ¡Á Idens! Te ves ¡Á Medellín! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No tenemos! ¡Vamos! Qué grande, qué grande, estaba clara que la j... Tienes bote... Tienes bote... ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! Tienes bote... Tienes bote... Tienes bote... Tienes bote... ¡Liegao! Tienes bote... ¡Tienes bote! ¡Liegao! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Tú te das cuenta cómo está haciendo el manual de interpretación? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 y encima y encima no ha sabido hacer una defensa de pies ha ido al robo la diferencia de calidades individuales venga por favor estaban todos ya bajo el aro vamos a ver yo no sé si ha entrado antes pero no puede haber entrado antes el que los otros estaban los otros bajo el aro que ha sido un rebote largo personal, personal tío para ti se ha puesto calentito abril, izquierda se la va a jugar él tres, dos, uno Muy lento estamos funcionando. Más equilibrio, ¿no? 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 ¡Aquí va! ¡Un aplauso, saca! ¡Gol! ¡Tira! ¡Valos! ¡Aló! ¡Maldi! ¡Valos! ¡Valos! ¡Vale, uno, uno! ¡Vale! ¡Vale, uno, uno, uno! ¡Vale! 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 ¡Uy! ¡Pero no! ¡Tenamos un gol! ¡Pero no! ¡Tenemos un gol! ¡Pero no hay parte más! ¡Pero no hay parte más! ¡Pero no hay parte más! ¡Qué ganas el personal! ¡Bien! ¡Adiós! ¡Ha pisado, has pisado, has pisado! ¡Adiós! Oiga, otra vez cogemos el colchón también ha corrido muy bien bueno, estamos aguantando con una manita, me callo ha tocado lo justo para evitar la canasta y más rápido Luis ayuda Luis ¡Abajo! 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 ¡Bien! ¡Abajo! 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 ¡Bien! ¡Abajo! El triplito vendría a tope, ahora un triplito, un 3-1, y es que tira uno, coño, que no hay uno que está muy, muy, muy inexistente en ataque. Bien punteado, bien punteado, muy bien punteado. Luis dentro, que sumamos, bien, dale 10, más 10. Es hombro con hombro, y no, pero bueno, va. Ha habido un cambio arbitral en la segunda parte, eh. ¡No! 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 Pero, pero, le han dado a la entrada. ¡Ataque! 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 ¡No! 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 ¡Venga, por favor! ¡No, no, no, no! ¡Por favor! Posición ganada, los dos pies en el suelo. ¡Está parado! ¡Está parado! ¡Está parado! ¡Por favor! ¡Qué fuerte! ¡No, no, no! ¡Qué fuerte! ¡No, no, no! ¡Que eso es una... Estaba, pero, un kilómetro parado! ¡Lleva una hora parado ahí! ¡Es alucinante! ¡Es una hora parado! Luis, tranquilo, tranquilo, eh. Ya sabéis lo que hay. ¡Está plantado! Es que es la tercera de él, creo, es la tercera. ¿De Luis o la segunda? No, no, la tercera del cuatro. ¡Ahí! ¡Bien! ¡A los otros! ¡Vale, Luis! ¡Concentrado! ¡Que no pasa nada! ¡Hostia! ¡Era, por ser sentido! ¡Bien! ¡Era, el otro! ¡Era, el otro! ¡Era, el otro! ¡Era, el otro! ¡Era mucho, el otro! ¡Era mucho, Peter! ¡Era mucho! ¡Era mucho! ¡Era mucho! ¡Era mucho! ¡Ahí se les ha visto el primero! ¡Pero, pero descarado! ¡Pero descarado! Tía 60 ¿Quién le ha dado pase? El pase ¿Lanas o es peleta? Ahí sí Esa sí que es Es acción de tiro hacia el dribbling Sí que te tiro Yo creo que no Pero bien ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Vale, va! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 No, es que Yo creo que se han debido dar un poquito cuenta Que estaba La cosa desequilibrada Circulando No va, no va, no va Bien ¡Palo! Creo que hay palo Es un momento hotelero, yo estoy de acuerdo O sea que siguen chingando ahí Y es al Melenas o a Rillo Le está saliendo muy bien Bien Personal, personal, personal A ver, hay que buscar, hay que buscar Hay que buscar No, ahí que estás metiendo Estás quitando defensa Esta que tiene, ¿qué tiene? ¿Tres? Así de rebote, ¿no? Sí Bueno, va Catorce arriba Cuatro minutos Cuidado, cuidado, cuidado Yo empezaría a jugar con el reloj ya, ¿eh? No, y ese pase Pasó Bueno, va Eso es, corriéndolo por mí ¡Qué va, qué va, qué va, qué va, qué va! ¡Qué va, qué va! ¡Qué va, qué va! 16, 3 minutos Bueno, esta defensa Esta defensa Aquí ¡Lenó! ¡Por favor! ¡No, tío, no! ¡Qué error, qué error! ¡Es un borraco! ¡Qué error! ¡Vale! Siempre que pita una injusticia El tiro libre lo falla Ahí está Dios Siempre El hermano de Champaña ¡Venga! ¡No! ¡Eh, ha pisado! ¡Vale! ¡Vale! ¡Halo! ¡Hala! ¡Bien está, bien! ¡Venga, venga, palo! ¡Bien, bien! ¡70, 17, venga! Esto está más cerca Eso espero Eso esperamos ¡Bien, bien! ¡Que corra, que corra, que corra! ¡Bien! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Ostras, ostras! ¡Bien, no, ya! La asistencia la ha dado Nacho o tu hijo Uno de los dos Que no tenemos un daño O el 33 No te lo sé decir ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Vale, vamos, vamos, vamos! ¡Corremos, corremos! ¡Corremos! Venga, tío, ven Es la máxima diferencia Sí Pero ahí les hemos regalado Venga, no regalemos Vale, va, hay que acercarse Hay que acercarse Hay que acercarse 1-25 Y le han hecho personal al otro. 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 Y le han hecho personal al otro.